Va enfocado a tener que fortalecer, yo siempre digo, hacia abajo, es decir, hacia los planteles. ¿Cuál es la finalidad principal del colegio? Es tener alumnos, estudiantes de calidad, con nivel. Y eso es hacia... Competitivos. Todo, más bien con un nivel de enseñanza, de calidad, y sin duda eso al final es el objetivo principal de nosotros. Que tengamos que elevar nuestra matrícula y que tengamos que elevar el nivel de enseñanza que tenemos aquí. Y para ello requerimos de tener personal capacitado, que vamos a invertir este año en muchas capacitaciones, en maestrías, en diplomados, en conferencias, en cursos diversos para los alumnos y para los docentes, pero además estamos invirtiendo también en esa parte de lo que es el olvido y el abandono que es la infraestructura. Ya no, bueno, de pronto el tener un director de oficina en estas alturas ya no como que ya... Por eso es que usted está saliendo, es lo que estoy entendiendo. Es así, o sea, aquí y yo salgo con mis directores. Caminar. Y vamos a caminar y a darle solución a los planteamientos. O sea, no nos sirve estar acá si no conocemos las realidades y las realidades... Es como estar en la oficina, pero pues... Claro, inclusive te voy a decir una cosa, yo he planteado y lo vamos a hacer, vamos a tener audiencias públicas con nuestros directores y con los docentes en las regiones. Van a llegar a los planteles. Van a llegar a la región y por ejemplo voy a estar en San Cristóbal, en la oficina, y ahí van a llegar con los planteamientos, ahí les vamos a dar solución, como mesas de atención, eso va a ser. Ya pronto, en 15 días ya empezamos con ese proceso. Hay que acercarse a la gente. Eso es a lo que yo quería llegar, porque aparte están los padres de familia, ¿no? Que de pronto tienen detalles. Con los padres de familia, fíjate que hemos tenido un acercamiento muy padre, muy bueno. Ya estamos construyendo obra con los padres de familia. Súper. Cuando me dice un padre de familia, a ver, nosotros tenemos un apoyito, queremos apoyar eso, ahora nosotros le entramos y le decimos, nosotros le entramos, el colegio le entra con el doble de lo que ustedes participen. La vaquita. Sí, y en serio, y en serio, aquí en el plantel 1, ya estamos haciendo baños. Bueno, los padres de familia empezaron con eso y le dijimos, a ver, nosotros le entramos. Y ya están así, construyendo baños dignos para los alumnos. ¿Qué será? Cuestión de voluntades, director. Es una cuestión de voluntades. Voluntad, pero además también hay que trabajar con mucha transparencia y honestidad. Este año, por primera vez el colegio de bachilleros va a tener recursos para infraestructura.